Hay gente que compra una casa que nunca va a poder pagar, y a los dos o tres meses la pierde porque nunca la va a poder pagar. Se dejaron llevar por su emoción, actuaron no inteligentemente, su voluntad la sometieron a esa emoción, y los resultados van a ser malos. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, estas cuatro cosas están muy relacionadas entre sí. Si tú no conoces tu propósito, y no sabes cuál es tu propósito en la vida, o lo que quieres hacer, tus emociones no van a ir de acuerdo a tu propósito. Porque no va a haber una buena relación entre tu propósito y tu emoción. Pero si esa emoción, tú la sujetas al Señor Jesús, estás permitiendo que el carácter de Jesús actúe en esa emoción. Y el Espíritu de Dios te va a decir, si esa emoción viene de Él o no viene de Él. Y vas a actuar inteligentemente de acuerdo a esa emoción. Y tu resultado es que vas a actuar con toda tu voluntad sobre el propósito que tú propusiste, y vas a obtener buenos resultados. Y es cuando empieza el carácter a manifestarse. Es por eso que la gente dice, a ese todo el tiempo le va bien, claro que le va bien, porque sabe su propósito de lo que quiere. Y a ese todo el tiempo le va mal, sí le va mal porque no sabe ni lo que quiere. Y actúa con su emoción errada. Y no actúa inteligentemente, porque somete su voluntad a algo que no es de una emoción correcta ni de una inteligencia correcta. Por lo tanto, su propósito va a ser incorrecto. Y el resultado de su vida va a ser incorrecto. Una persona que decide no servirle a Dios en toda su vida, ¿estará actuando inteligentemente? El propósito que decidió de no servirle a Dios, ¿le va a dar buenos resultados? Dijo Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo y todo lo que hay en él? Si perdieras tu alma. Hay gente que decide ganar el mundo y todo lo que hay en él, ser inmensamente ricos. No es que sean malos ser ricos. Pero, por no servirle a la señora y no tener un propósito bien definido, someten sus emociones, someten su voluntad y su inteligencia, y todo ese carácter lo echaron a la basura. No sirvió. Acuérdense que hablamos al principio que la persona que tiene un buen carácter no es la que grita, no es la que alza la voz, no es la que se enoja y se irrita, sino la que calla, la que actúa con mansedumbre. Esa persona tiene un gran carácter, porque sabe soportar, tiene dominio propio, y cuando habla, tiene peso lo que habla. Ahora, ¿cómo optamos la mayoría de nosotros? A gritos. Y, 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 y nos salimos del propósito del Señor. Dios no actúa así, ni Jesús actúa así. Entonces, cuando actuamos así, sometemos nuestra emoción, nuestro intelecto y nuestra voluntad al enemigo. Y, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Bueno o malo? Malo. Entonces, para que nuestros resultados sean buenos, tenemos que someter a Dios nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y ahí es donde el Señor pone en nuestros corazones lo que debemos hacer. Y nos confirma qué hacer o qué no hacer. Y evitamos hacer locuras. ¿Sí me está entendiendo? Y es cuando actuamos inteligentemente. Y es cuando lo hacemos con toda voluntad. Por eso, por eso el Señor habla y nos dice, ámeme con todo su corazón, con toda su voluntad, con toda su mente, con todas sus emociones, su intelecto y su voluntad. Porque sometiendo emoción, intelecto y voluntad, nuestro carácter está guiado por el Señor Jesús. ¿Me estamos entendiendo o no? Ahora, ¿qué es fácil? No es fácil. Se requiere toda una vida para poder desarrollar esto. Ahora, la gente, que voluntariamente, que voluntariamente decide que Cristo forme el carácter en ellos, se van como jueces. Y crecen en el Espíritu así. Y son usados así por el Señor, porque el Señor no tiene problemas con ellos, porque han cedido su voluntad, su intelecto y sus emociones a que Cristo los gobierne. Qué interesante, ¿no? ¿O no es interesante? Muy interesante. Ahora, digamos usted, ¿a poco no es una tentación que yo hable mal de Alex? ¿Quién cree que pone esa tentación? ¿Quién cree que la pone? El enemigo. Y si yo tengo dominio propio, ¿qué voy a hacer? Y ya tengo el carácter de Cristo, ¿qué voy a hacer? Con el fruto del dominio propio, ¿qué voy a hacer? No. Esa emoción no me va a dar buenos resultados. ¿Verdad? Y uno dice, no, yo no. Así dijo Abraham Rico, dijo, no, no hablaré mal de nadie, sino todo lo bueno que sepa de él. sometió sus emociones, ¿a quién? A Cristo. Sometió su intelecto, ¿a quién? Actuó inteligentemente. Y todo lo que hace, lo hace gobernado por quién? Por Cristo. Y no por el enemigo. Ahora, usted observa a la gente, que la mayoría de la gente deja que el enemigo los gobierne, somete sus emociones al enemigo, somete su inteligencia al enemigo, somete su voluntad al enemigo, y usted vea sus resultados. ¿Sí, sí estamos entendiendo? Ahora, eso es voluntad. Bueno, este cuadrito se entendió. Vayamos ahora. Ok, muy bien. Vamos a borrarlo, ¿eh? Ahora, cuando un cristiano logra desarrollar el carácter de él en Cristo es un excelente servidor. Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y usted observe, la mayoría de la gente, ¿qué quiere? Que le sirva. No quiere servir. ¿Verdad que no? ¿Y qué dice Jesús? Yo vine ¿a qué? A servir, no a ser servido. ¿Y la gente qué quiere? A ver, traigan acá, sirven acá, atiendan aquí, atiendan allá. Ay, cuidado que no los atiendas. Ahora, diga usted, ¿quién está gobernando esa voluntad? ¿Quién? ¿Cristo o el enemigo? ¿Quién? ¿Quién? El enemigo. Someten sus emociones, someten su intelecto, someten su voluntad al enemigo y nunca van a tener felicidad. Porque la felicidad se obtiene cuando tú sometes tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Cuando tú dices, Señor Jesús, si tu voluntad es que yo nunca me case, no me caso, eres feliz. ¿Por qué? Porque tú sometiste tu voluntad al Señor y Él es el que va a determinar en tu vida qué es lo que te convierte en ti. Y tú dices, estoy en paz porque yo sometí mi voluntad al Señor. Y todo lo que Él me mande, eso hago yo. Bueno, vamos a ver otro cuadro, ¿ok? tenemos a Dios, tenemos la mente, tenemos el cuerpo, y luego tenemos el hombre de carácter perfecto. El hombre de carácter perfecto. Entonces, la voluntad, anótenle, voluntad, es el resultado de sentir Isabel. Un ejemplo, cuando yo me hago una novia, ella voluntariamente va a decidir si me ama a mí o no me ama, o no. Yo no la puedo obligar. Pues sí. Entonces, cuando yo sé que me ama, yo sé que su voluntad de esa mujer es amarme y yo la amo y aparece el amor. ¿O no? Pero cuando uno de los dos no hay amor, aunque tú ames o el otro ame, no es un amor completo porque la voluntad del otro o de la otra no está en ti y sabrá Dios en quién está. no es un amor completo. aquí nosotros, cuando sometemos nuestra mente a Dios, cuando sometemos nuestro cuerpo a Dios y tenemos esa buena relación que Dios nos da de su misericordia, nos da de su amor, nos da de su carácter, nos va puliendo del carácter, vamos adquiriendo la mente de Cristo, sometemos nuestros cuerpos, nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué resultado va a haber de esa persona? Va a ser un hombre de carácter perfecto porque el único que puede darle carácter perfecto es Dios. ¿Cree usted que el enemigo le va a querer dar un carácter perfecto a alguien? Por eso usted nos ve peor que animales y bestias despasando y destrozando gentes porque están manifestando el carácter del que los gobierna, no el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros sometemos a Dios nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, sometemos a Dios nuestro cuerpo en santidad, no permitimos que nuestros miembros pequen, nos sometemos en santidad al Señor, dejamos que Dios forme su carácter en nosotros, que Él haga su voluntad de nosotros y no la voluntad de nosotros porque mucha gente tiene a Dios como si quisieran que Dios hiciera la voluntad de ellos, no que Dios haga la voluntad de Él en ellos. Cuando tiene que ser Dios haciendo su voluntad en nosotros, no nosotros querer usar a Dios para hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando sometemos nuestra mente a Dios, recibimos todos los atributos, todos los dones, todos los talentos, todo lo que Dios nos da todos los días y crecemos. Nuestra mente cambia, por eso dice Romanos 12, renovamos vuestro entendimiento, renovamos vuestra mente. ¿Quién puede renovar la mente? Solo el Señor, porque el enemigo, cuando tú te sometes al enemigo, el enemigo no va a renovar tu mente, te lo va a echar a perder más, entenebrecer más, oscurecer más y usarte para él, no para Dios. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra mente a Dios, sometemos nuestro cuerpo a Dios, el resultado va a ser un hombre de carácter perfecto. Díganme usted, ¿Cristo tiene un carácter perfecto? Sí. Perfecto. ¿Se halló pecado en él? No. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar a nosotros? A tener el carácter de Dios en nosotros y para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Someter nuestra mente a Dios, someter nuestro cuerpo a Dios, tener esa relación, porque si cualquiera de estos ¿de qué sirve que una persona someta su mente a Dios, pero su cuerpo lo someta al pecado? ¿Será perfecto? No. ¿O de qué sirve que una persona someta su cuerpo a Dios y su mente no? ¿Será perfecto? No. Se rompe. Se rompe esta relación. Por eso, nosotros tenemos que aspirar a tener el carácter de Cristo. Bueno, eso lleva años. No es de la noche a la mañana, pero cuando nosotros voluntariamente lo aceptamos, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, avanzando en el carácter. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Ok. Entonces, este es hombre de carácter perfecto. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, una persona que no controla sus emociones, una persona que no controla sus emociones, echa a perder su carácter. Pero cuando controla sus emociones, hay ocasiones que sí dan ganas de hablar. Hay ocasiones que dan ganas de gritar. Pero tú controlas esa emoción, estás reflejando el carácter de Cristo. Y el Señor dice, mi es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Con paciencia. Guardar sus emociones, sujetar sus emociones para que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Bueno, entonces, dependiendo del resultado que queramos tener nosotros, así tiene que ser nuestro propósito. Al final de nuestra vida, si seguimos sirviendo al Señor, ¿qué resultado iremos a tener? Bueno o mal. Que lleguemos a viejos, muramos de viejos, rodeados de nuestros hijos, de nuestros nietos, mis nietos, tataranietos, siempre sirviendo al Señor, ¿qué resultado iremos a obtener si siempre nos sujetamos al Señor? Sujetamos nuestra mente, sujetamos nuestro cuerpo, a ser la voluntad de Dios, ¿qué resultados vamos a obtener? ¿Qué resultados vamos a obtener? Bueno resultado. Pero si dejamos que la mente agarre el camino donde le pegue su gana, o que el cuerpo se deleite en lo que él quiera, como él quiera y como sea, ¿qué resultados vamos a tener? Bueno, usted observe, hay gente que sí deja que su mente sea dominada por Satanás, deja que su cuerpo sea dominada por Satanás y los resultados van a ser pésimos y van a ser malos, porque el propósito no fue el propósito de Dios que él tenía para esa persona, si impusieron su propósito de ellos, lo hicieron ellos y los resultados los van a pagar ellos, si estamos entendiendo o no, entonces tenemos que someter nuestro carácter al Señor, mire, yo era de un carácter muy fuerte, muy fuerte, y el Señor me ayudó, bendito sea su nombre, ahora que me digan lo que sea y no digo nada, yo antes nunca esperaba, pero yo no estaba sometiendo mi mente al Señor, ni mi cuerpo al Señor, quería ser mi voluntad, entonces cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, Dios nos deja porque nos dio libre al vendrío, no nos obliga, y tenemos que manifestar a quién le servimos, si a Dios o al enemigo, y nuestro carácter, nuestro yo que se refleja a los demás, es lo que los demás van a ver, este si le sirve a Dios o no le sirve a Dios, ¿por qué? por su forma de actuar, simple de entender, no está difícil de entender, es simple de entender, ahora vea usted lo difícil que es que la gente someta su mente, que la gente someta su cuerpo, es decir, la gente no lo hace hermano, yo no sé por qué todavía no lo entiendo, pero viendo cómo es esto, es porque todavía deja que el mundo y el enemigo influyen en ellos, y nosotros no tenemos que permitir eso, tenemos que someter nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones al Señor Jesús para que su carácter de Él se manifieste en nosotros y nuestras obras sean obras de justicia, nuestros frutos sean buenos y los demás y el Señor los conozca por nuestros frutos, si es que Él es el productor de los frutos, pero si aquí en vez de estar Dios está el enemigo, ¿cómo cree que van a ser los frutos? Ahora usted observa en la gente que no le sirve al Señor, ahora hay gente que aunque no le sirve al Señor tienen temor a Dios, y le respetan al Señor, hay gente temerosa de Dios, ¿si me entienden? Y tienen buenos resultados, llegan a una vejez con buenos resultados, gente bien portada, gente temerosa, que se porta bien, aunque en ignorancia, sin saberlo, lo hicieron bien, hay gente que hasta en ignorancia, sin saberlo, lo han hecho bien, como nuestros abuelos que no sabían ni leer ni escribir, y ellos tenían temor a Dios, iban al templo y con aquella reverencia, ¿tú crees que Dios no va a ver eso? Y ellos sujetos al Señor y cuidando su testimonio, sus resultados fueron buenos, murieron llenos de años, con hijos, con hijas, nietos, bisnietos, tatarañetos, tuvieron buenos resultados, ¿saben hermano? Entonces, una persona callada, que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, ¿estará sujeta a Dios o sujeta al enemigo? Sujeta a Dios. ¿Qué dice hermano? Una persona callada, con autocontrol, con dominio propio, aunque lo vengan, aunque le digan, no dice nada, ¿está demostrando un gran carácter o un mal carácter? Un gran carácter. Un gran carácter. Porque está sujeto a quien? Y quien lo va a defender es Dios, ¿no es? Tiene sometida su mente a Dios, tiene sometido su cuerpo a Dios, tiene sometida su voluntad a Dios, su intelecto al Señor, sus emociones al Señor, es un hombre o una mujer de carácter. Porque controló lo que se le puso enfrente y salió victorioso. por difícil eso en muchos hermanos que todavía no logran ese crecimiento. ¿A ver hermanos? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver el último cuadrito. Dejen mi cuadro aquí, ¿eh? ¿Ya lo cumplieron? Sí. Ok. Este cuadrito es muy importante si lo logran entender. Aquí solo hay dos opciones. aquí la persona en su vida tiene la opción de dejar que Dios sea su sujeto o que Satán sea su sujeto. Y usted observa, la mayoría de la gente o decide que Dios sea el sujeto o decide que Satán sea el sujeto de su vida. Y ellos o son el objeto de Dios o son el objeto de Satanás. Un ejemplo, un brujo que decidió ser brujo, ¿a quién eligió entre Dios y Satanás para que sea su sujeto? ¿Quién eligió? A Satanás. Y ese brujo va a ser objeto de quién? De va a ser un servidor de Satanás. Nosotros decidimos que nuestro sujeto sea Dios y nosotros somos objeto de Dios y empieza esa relación entre nuestro objeto que es Dios y nosotros como objeto y pasamos a ser vasos de honra en manos del Señor. Pasamos a ser servidores del Señor porque voluntariamente decidimos que Dios gobernara nuestras vidas. Sometimos nuestra voluntad ¿a quién la sometimos? sometimos nuestra voluntad a Dios sometemos nuestro intelecto a Dios sometemos nuestras emociones a Dios y dejamos que Dios sea nuestro sujeto y nosotros objetos del Señor que Él nos use como Él guste como Él decida para la gloria de su nombre y a cada uno de nosotros nos va a dar diferentes dones diferentes talentos para la gloria de Él si estamos cantando ¿verdad? entonces cuando una persona un ejemplo digamos que el día de hoy el día del disipulado X persona decide en vez de venir al disipulado dice un baile ¿qué eligió? ¿qué eligió? eligió servir al reino de las tinieblas someterse al reino de las tinieblas ¿cómo irá a ser su resultado? y me dieron un ticket o me encerraron o esto o lo otro es lógico porque cuando este gobierna tu vida nunca vas a tener buenos resultados aunque aparente que lo tienes al final no será un buen resultado porque el buen resultado se ve hasta el final el resultado de nuestras vidas se va a ver hasta el final de nuestra vida hasta que llegamos a la presencia del Señor Él va a decir si nuestro caminar con Él fue correcto o incorrecto pero tenemos más probabilidad de que nuestro caminar sea correcto si sometemos todo esto a Dios y al enemigo ¿no ven hermanos? tenemos mayores posibilidades de que si nos sometemos al Señor que Él gobierne nuestras vidas que Él sea nuestro sujeto y nosotros como objeto y gobernados por Él obtengamos un buen resultado tenemos mayor posibilidad dígame usted una persona que estudia sus escrituras todos los días estará sujeta a Dios o al enemigo a Dios tarde que temprano va a tener buenos resultados va a ser una persona con sabiduría con entendimiento va a ser luz su carácter va a transmitir el carácter de Dios ¿verdad? va a ser entusiasta vamos a ver lo que es la palabra entusiasta ¿ya cogieron eso? sí bueno entonces voy a borrar está bien entendible ¿verdad? sí sencillo de entender bueno usted observe observe estos cuadritos que hemos analizado observe los a las personas y usted va a ver qué entendible es vamos a ver la palabra entusiasta una persona esto viene del griego en teos ok la palabra entusiasta viene del griego en teos y en teos quiere decir en Dios en teos o Dios en el entonces cuando una persona es entusiasta tiene entusiasmo es una persona que tiene Dios en él y a donde llega es luz y a donde llega trae alegría y a donde llega levanta el ánimo y a donde llega contagia a los demás y a donde llega saca lo mejor de los demás ¿por qué? porque tiene entusiasmo es entusiasta en teos en Dios o Dios en él Dios está en él y como Dios está en él está reflejando el carácter ¿de quién? ¿de quién está reflejando el carácter? de Dios pero cuando una persona todo el tiempo es negativa amargada apagada no han tenido casos así de que cuando una persona es amargada que no tiene entusiasmo a donde va se le echó a perder la luz entonces entusiasta en teos en Dios Dios está en él ahora cuando nosotros tenemos el carácter de Dios somos entusiastas tenemos entusiasmo tenemos dinamismo tenemos ganas de hacer las cosas ¿si me entiende cómo? o sea y fíjense que curioso Dios le da más trabajo al que más trabajo tiene al que más trabajo tiene Dios le encarga más trabajo Dios le manda más trabajo y tú lo tienes que hacer ¿cómo? con entusiasmo ¿cómo? con gusto con alegría porque Dios está en quién en ti entonces ¿sienten mismo lo que es la palabra entusiasta? bueno vamos a otra palabra ya con esta otra terminamos ¿ok? vamos a ver la palabra responsable responsable la palabra responsable es una palabra es una palabra es una palabra es una palabra de una persona que responde al llamado de Dios responde una persona responsable responde a su llamado una persona responsable es aquella que responde al llamado del Señor es una persona que responde es responsable entonces cuando nosotros tenemos el carácter del Señor Jesús tenemos que ser responsables es una de nuestras primeras características para demostrar de que realmente Dios está nosotros somos responsables respondemos al llamado de Dios respondemos a lo que Dios nos mandó respondemos al propósito de Dios respondemos al ministerio que Dios nos dio respondemos a su voz enme aquí Señor entiende a mí respondemos y la palabra irresponsable es la persona que no responde no responde al llamado de Dios es un irresponsable no tiene el carácter de Dios es irresponsable y un responsable responde al llamado de Dios responde a su obligación responde a lo que tiene que hacer es responsable está manifestando el carácter de Dios en su vida y el irresponsable ese es el responsable ese no responde ese no le interesa responder es un irresponsable por eso nosotros si tenemos el carácter del Señor como tenemos que ser responsables todo el tiempo no que esto que no voy porque nomás hay uno o dos que importa que hay uno o dos quien es el responsable aquel o tu de quien va a buscar el Señor responsable aquel o de ti de ti y yo tengo que ser que responsable por eso estos todo el tiempo estamos buscando excusas no había mucho tráfico no se me ponió la llanta no esto no lo otro no acá no allá no irresponsables nosotros tenemos que ser como si tenemos el carácter del Señor como tenemos que ser responsables todo el tiempo lluevo, trueno y pase lo que pase como tenemos que ser responsables entonces hay que dejar que se manifiesta el carácter de Dios en quien en nosotros en nosotros en nosotros controlando nuestras emociones nuestra voluntad y nuestra inteligencia muy bien amén hermanos muy bien entonces preguntas apagamos ahí para las preguntas si ok apáguenle hermano muy bien preguntas entonces vamos a ver las preguntas gracias gracias